El sendero resurge, pero para mí no es ninguna sorpresa, porque mientras sigamos siendo un país injusto, estas cosas seguirán pasando siempre. Y una de las bases para que esto suceda es el prejuicio cultural, el pensar que hay una cultura mejor que otra, y que por eso hay ciudadanos que merecen mejores derechos que otros. Entonces, los políticos no lo van a hacer, porque no hay voluntad de hacerlo, porque sacan provecho de esta situación. La religión tampoco lo va a hacer, porque saca provecho de esta situación. Los militares tampoco lo van a hacer, porque sacan provecho de esta situación. Los medios de comunicación tampoco lo van a hacer, porque sacan provecho de esta comunicación. Parte de la sociedad civil tampoco lo va a hacer, porque vive de esta situación. Entonces, por eso, los ciudadanos somos los únicos que vamos a poder mantener y llegar a un equilibrio de poder para tener una sociedad más justa, más sana. ¿Ok? Por eso, debemos erradicar de nuestro país el prejuicio cultural, base fundamental de la injusticia. Por eso, la zarita solo es eso. Es un deseo de un país donde cosas, serra y selva puedan vivir en armonía. Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí, allá, que toda la verdad, que no estás mezclando Y te voy a vaciar Toda la gente está, toda la gente está Toda la gente está, que no te salga a traer Toda la gente está, toda la gente está Toda la gente está, que no te salga a traer Toda la gente está, toda la gente está Toda la gente está, que no te salga a traer Toda la gente está, que no te salga a traer Toda la gente está, que no te salga a traer Toda la gente está, que no te salga a traer Toda la gente está, que no te salga a traer Toda la gente está, que no te salga a traer Toda la gente está, que no te salga a traer Toda la gente está, que no te salga a traer Toda la gente está, que no te salga a traer Toda la gente está, que no te salga a traer Toda la gente está, que no te salga a traer Toda la gente está, que no te salga a traer Raúl Puro de Venezuela de Huaycahuacho Y M. Ramírez Lunta de San Francisco de Pucalpa Y todos los que nos venimos de Sanita Agradecemos su presencia el día de hoy Que es nuestra esperanza de que Que se hayamos hecho sentir un poquito Lo que es una patria Una patria de verdad Más allá hay campañas de marketing Que solo son eso Una patria se construye con vínculos de cariño Con vínculos de respeto, de igualdad Y cuando alguien quiera abusar de tu compatriota de la selva De tu compatriota de la sierra De tu compatriota de mucho más allá de donde tú estás Y te indignes, y te molestes Y reclames a las autoridades de justicia Ese día serás peruano Ese día serás patriota Ese día serás ciudadano peruano No cuando ganamos la selección de fútbol O cuando ganamos el campeonato de Bóforo de tarde Eso es también bacán, chévere El día que te indignes Cuando tu compatriota lo maltrate Ese día serás peruano Salita hay amarrugado si Chikmi 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 Salida hayo maravilloso y chinggui Estar FAS richness FAS Quizás tengo una ascensa sumada FAS Quizás tengo una pasada sumada Mis pasados de vacilación Salud es el que podemos hacer Ustedes están mas en vestirse Y te ponen a vaciar Hoy estoy muy emocionado 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 ¡Gracias! 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 y pensar no tienes todo lo podrás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!